Mi padre, el Pantayali, era casi inaccesible para mí. Antes que se fuera a vivir en el bosque para estar en contacto con Dios, yo lo acompañaba al templo y ahí orábamos a Shiva. Mi padre me enseñó que el secreto del ser se encontraba en el silencio. Los últimos años de mi primera vida en ese planeta los viví así, en silencio. Música 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 Música